La bicicleta, alada que me ataca Por la sentida de barrio Por la sentida de barrio Por la sentida de barrio Y casaré Hay en las armas Que aquí son rechines No viento Cambiándote Con lágrimas Con peligro Se nota esta bestia Con saña y sin alma Dejanos ir A un ángel Y busquen a esta mierda Que no falta Un chiquito De donde venimos Que hacemos Que pensamos Que le cansamos De donde venimos De donde venimos Si somos De las torturas No viento No viento No viento No viento A ver Las armas Y aquí solo en ti me estoy viendo Y a la voz de mi Y al ángel de la bicicleta hicimos relata Y al ángel de la bicicleta hicimos relata Y si la proyacuó Felicidad Todos cantos Y la vida y la muerte se ríe Con sus putas y sus cruces Y hoy hay tu vida Y hoy hay tu lucha Más que no puede Y hoy hay tu lucha Y hoy hay tu lucha Más que no puede Más que no puede ¡Suscríbete al canal!